Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final Amana mía ¡Esta! ¡Nada no no! ¡Oh, yeah! ¡Ay, Radio Milena y el bombulazo aquí lo parió! Me duele tu mirada Tu silencio me hace mal No hace falta que me digas Yo también me siento igual Quedas libre como el viento Y a pesar que nos queremos Tengo que negarte ahora Este tierno sentimiento Porque no nos comprendemos Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final Amada mía Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final Amada mía ¡Ay, la casona que lo parió! ¡Ay, la casona que lo parió! Cuando alguien te pregunte Si te quise de verdad Le diré que aún te quiero Y no te puedo olvidar Que no habrá nunca otra historia Que perdure en mi memoria Porque fuiste amor primero Ese que se entregue entero Y no pude retenerlo Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final Amada mía Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final Amada mía ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, amor, ay, amor! ¡Ay, amor, que lo parió! ¡A la morocha del 4 de junio! ¡Por Dios! La pasión cada vez Más grande En la rioja para el país Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final Amada mía Abrazame fuerte y nada más Porque también voy a llorar Esta es la noche del final Amada mía ¡Ay, ay, ay! ¡Nada, no, no! ¡Vamos, Che! ¡Un, dos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che!